A ver, tenemos el cuadro, tenemos el cuadro en pantalla, aquí lo tenéis, vamos a hacer el primer enfrentamiento, obviamente policías contra el playero, le he puesto playero, porque es que como le llamo, le llamo Giri, le llamo Piscinero, le llamo playero, yo le he puesto playero, vale, porque va con sus gafitas, va con su camisa de verano, con sus chanclas, pues playero, el playero que se va a hacer fotos, ya está. Bueno, pues ahí tenéis el cuadro, vamos a hacer el primer enfrentamiento que va a ser policías contra el playero, vamos a ver quién gana, esta vez no vamos a hacer el método ese raro, vale, simplemente el que llegue a 6 victorias, el que llegue a 6 partidas ganadas, gana, simplemente pues para no marearme yo durante todo el directo, vale. Aléjate de mí, puerco. Bueno, pues ahí la tiene él, obviamente le iba a dejar ganar porque yo no tenía ninguna de las skins, vale, entonces ponemos una para los playeros. Somos más. Hostia, vale, el primero es un poli, no la tienes que fallar, no, la ha fallado, puto poli de mierda, tío, puto poli de mierda, tío, joder, el playero se pone en 2-0, no te lo puedo creer, hermano. Vale, y el nuevo mapa, aquí es donde los polis por lo menos podemos ganar una partida, tío. Recordar que yo siempre me pongo los que van perdiendo, ¿eh? En el caso de que los polis se pusieran por delante, me pondría el player, yo siempre me pongo el que va perdiendo. Vale, veo un poli por ahí, pero lo tiene muy complicado, ¿eh? Guay, yo también. ¡Vamos, poli! ¡Vamos, bro! ¡Poli, ¿qué ha pasado? ¡No! ¡Se la lleva otro playero! ¡Se la acaba de llevar otro playero! No te lo puedo creer, tío. Y ahora subo al siguiente nivel y me dan 120 más, pues unos 200 dólares he ganado yo por poner el código. Si eres buen streamer, te ve bastante gente, vale la pena poner el código, realmente. Pero eso te lo dan solo una vez, cuando eres nuevo, ya está. Pero bueno, 200 dólares que me han regalado por ser nuevo, pues ¿qué quieres que te diga? Bastante bien, mamalón y facherito a la vez. Vamos a ver quién gana la partidita. ¡Veo mucho playero! Vale, veo dos policías aquí juntitos. ¡Tres! Vale, no podéis pegar puño, ¿eh? Recordarlo. No podéis pegar puño. Pedro, cuando puedas, cámbiatelo, ¿eh? Cámbiatelo porque no cuentan las variantes. Y si ganaras, no te dejaría entrar a las siguientes partidas, ¿vale? Es decir, ponte el normal. No puedes ponerte variante. Dicen por ahí, sí, un tonto en la variante. Bueno, a ver, lo he dicho. Si gana el de la variante, lo que voy a hacer es no sumar el punto. Pero no le dejaríamos entrar a las siguientes partidas, ya está. ¡Uy! Aquí puede ganar quien sea. ¡Uy! ¿Que gana el policía? No, 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 no. No gana el policía. Se ha caído el poli. Gana el que está solo allá. Grex, me cago en tu cara, hermano. De verdad, tío. ¿4-0? ¿4-0? El enfrentamiento más rápido que estoy yo viendo en la historia de la humanidad, bro. Pues no sé, Cortus, yo no me entero de una mierda. Pero a ver, mi pregunta es, ¿tiene algún beneficio hacer eso? Aparte de estar como en las olimpiadas. Porque realmente yo no participo. Es decir, yo he visto lo que lo de las olimpiadas hacen como enfrentamientos, como tipos de juego. Y no sé qué vainas. Pero yo obviamente no voy a jugar a esos juegos. Ahora mismo creo que están en Pug Mobile o no sé qué, no sé cuánto. Y obviamente esas cosas no... ¡No! Me cayó, me cayó como retrasado, tío. Me cayó como... No me lo puedo creer, bro. Samuel retrasa ahí donde llamaban. Nah. O sea, se van todos para el lado y me deja nadie en medio. Como un pringao, tío. Creo que es un poco decorativo si no jugamos esos juegos. Efectivamente, eso es lo que yo creo también. Bueno, sí, ganar a tu país a lo mejor te dan algo, tío. ¡Uh! Ha ganado un poli y no me había dado cuenta. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, poli! Ahí, representando. Vamos a ver si remontamos esta vaina. O nos vamos un poco al carajo y no remonta nadie, ¿sabes? ¿Puedo poner tu código después de ser nivel 1? Sí, a ver, si quieres te lo doy. Si quieres te doy el código y lo pones, tío. Yo no tengo ningún problema. Si quieres me lo dices por Instagram o cualquier cosa, te doy el código y lo pones. Si tú subes de nivel, me dan dinero a mí y a ti también. Creo que si subes al nivel 2, nos dan 10 euros a cada uno. 10 dólares a cada uno. Si subes al nivel 3, son 50 dólares a cada uno. Y si subes al nivel 4, son 120 dólares a cada uno. Y luego creo que si subes al 5, son 300 dólares a cada uno. Pero bueno, olvídate. Yo he llegado al 4 y a duras penas al 5 es imposible llegar. Tienes que tener una media de 150 espectadores, loco. Eso es prácticamente imposible. No, hijos de puta. Hijos de larga, mi loco. No me lo puedo creer. Vamos a ver quién gana. ¡Uh! Que gana el vacaciones, tío. Que gana el Hosu de nuevo. Y se pone con 5. ¿Pero cuántas ha ganado el Hosu? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué tiene tanta suerte este hombre? ¿O es que es bueno? Porque la caja de comunidad, para todo el mundo, me la promociona Trovo. Entonces, si yo la pongo, esa caja, Trovo la promociona en primera plana. Entonces, todo el mundo viene a ver mi directo. Es decir, estos que tenemos ahora mismo, que somos 160 en directo, la mitad vienen por la caja. Gente que ni me conoce. Entonces, a mí me suman visualizaciones y yo regalo la caja. O sea, si yo la pongo para vosotros, para los que ya me seguís desde hace 3 días, tendría 80 viewers. Que sois los que me seguís de siempre. Entonces, no es lógico gastarte 5.000 para ponerlo para tu comunidad. Cuando tu comunidad está ya ahí de por sí. Así que es verdad que hay que ayudarle haciendo cajas. Yo hago cajas de pollos, de 100 o de 200 elixires. Pero si pones una de 5.000, aprovechala para que te vean muchísima más gente. Y ganar muchas horas. Es que si no es una locura. Bueno, pues aquí tenemos el enfrentamiento. Se la acaban de llevar, obviamente, los playeros. Con ese 6.000.